¡Vamos que ya! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos a volar! ¡A ver Ramírez! ¡Esto es! ¡As! ¡A ver Ramírez! ¡A ver Ramírez! Esperábamos los sábados en la noche, para irte a buscar, a buscar. Esperábamos los sábados en la noche, para irte a buscar, a buscar. Se casaron de la mala plaza y se pusieron a estudiar, el ritmo de vida murió sin pepuniar. Esperábamos, 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 esperábamos. Esperábamos, esperábamos, esperábamos los sábados en la noche, para irte a buscar, para irte a buscar. Esperábamos, esperábamos, esperábamos. Marítame a buscar, a buscar Esperábamos un saludo grande Marítame a buscar, a buscar Esperábamos, esperábamos Esperábamos, esperábamos Muchas gracias Bueno, muchas gracias Espero que nos estén pasando lindos Nosotros venimos a divertirnos un ratito Estamos Aquiles, Un Gusto y Los Miermidones Vamos con el tema del clima Está fresco Che La canción anterior se llamaba Az Ahora, de nuestra propia autoría Vamos a hacer una canción ¿Qué? Por favor, gracias Bueno Vamos a hacer una canción un poquito más disco Colón de Gama, 1976, Fresh Espero que la disfruten tanto como nosotros tocarla ¡Vamos, Chino! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! Bueno, se le hizo cortita la mano Cortita la mano